Mientras muchos disfrutan de la fiesta de navidad y de fin de año, otros se dedican a atender emergencias. Este es el caso de las instituciones que forman parte del sistema de protección civil, quienes anunciaron que más de 50 mil personas trabajarán en el Plan Belén 2017. Se va, como siempre, no solo a cubrir el tema de la pólvora, el tema del transporte, sino también las concentraciones públicas, también las carreteras que conducen a los distintos lugares turísticos y las principales playas y balnearios. Algo que preocupa a las autoridades son los accidentes de tránsito, pero también hablan del incremento de niños quemados en este año. Tenemos 23 quemados en lo que va del periodo en que se inicia el monitoreo, que es el primero de noviembre hasta la fecha. En este mismo tema, el Cuerpo de Bomberos dice que ya han iniciado las verificaciones de las medidas de seguridad en los puestos de pólvora. Hemos capacitado a más de 350 personas que deberán haber obtenido su licencia ante el Ministerio de la Defensa Nacional para poderse dedicar a la actividad de comercialización de productos pirotécnicos. Este plan arranca oficialmente el próximo 23 de diciembre a las 8 de la mañana y la idea es prevenir y atender emergencias durante esta temporada. William Aguilar, Telenoticia 21.